...que se llama Mi Humanity. Recibimos a la creadora, diseñadora y emprendedora Agustina Roy y a la psicóloga clínica Sofía Bioti. Es un gusto que estén aquí con nosotras para hablar de este proyecto. ¡Qué gracioso! ¡Qué felicitaciones! Antes que nada ya lo estuvimos ojeando y están espectaculares. ¡No, no, no! Por ahí yo... O sea, primero cómo surge esta idea, pero por ahí también, viendo las preguntas, que dice que de repente son para niños de 7, de 4 años, yo veo preguntas que me las hago yo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Me parece esto? Se le fue un poquito... ¿no? ¿Cómo surge la idea? Mirá, en realidad, la idea de Mi Humanity, primero que nada, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la colección de personajes Mi Humanity, porque hoy estamos acá con Sofía para presentar estos tres libros, que es el de autoestima, que él trabaja la autoestima, el que trabaja las emociones, el que trabaja los valores, que son los mí descubren sus valores, los mí conocen sus emociones, y los mí se aceptan tal como son. Los mí, ¿qué son los mí, no? O sea, los protagonistas de estas historias son los Mi Humanity, que es una colección de personajes que creamos junto con otros tres emprendedores uruguayos, un proyecto local que hace cuatro años venimos trabajando. Son 350 personajes que trabajan la identidad, tal como lo dice el nombre Mi Humanity, donde el Mi representa todo aquello que a cada uno de nosotros nos hace únicos y diferentes, ¿no? Somos todos un Mi distinto, y el Humanity todo aquello que nos une y nos identifica a todos como seres humanos, ¿no? Sin importar el Mi que seamos, somos parte de la humanidad y tenemos un lugar. Toda esta colección de personajes que hace cuatro años venimos remándola a pulmón, tratando de que todos los conozcan, fuimos haciendo diferentes acuerdos de licencia y generando productos para que ellos se vean, y hoy por hoy pueden encontrar peluches, cuadernos, un montón de cosas, pero claro, nunca podíamos encontrar un producto donde se comunicara el concepto y todo lo que ellos tienen para comunicar. Y bueno, finalmente cerramos un acuerdo con la editorial Santillana, fue lo mejor que nos pasó, porque pudimos como finalmente plasmar en una plataforma todo este concepto, ¿no? De identidad, que es un tema inmenso, y dentro de lo que es la identidad está lo que es las emociones, la autoestima, los valores, y bueno, y así sacamos estos primeros tres libros, que junto con Sofi, psicóloga, expertisa en el área de niños, es una capa, y yo con mis ideas y mi creatividad, generando historias, generamos estos tres primeros libros, que Sofi les va a contar un poco, que bueno, están divinos y son exquisitos. Son una gran herramienta, perdón, Cuca, para los padres, que muchas veces no sabemos cómo enfrentar el hablar de ciertos temas, de las emociones, de los miedos, de las frustraciones con nuestros hijos, y realmente yo les agradezco porque encontré una herramienta didáctica, cercana, que hace más fácil la tarea. ¿Qué importancia tiene el hablar de todos estos sentimientos? Bueno, justamente son temáticas que son re lindas de poder empezar como a borrar desde la primera infancia, desde un lado también como bien preventivo, los niños también necesitan un poco empezar, las temáticas como las emociones, los valores, la autoestima, empiezan como desde que somos muy chiquititos a desarrollarse, y bueno, y en realidad, como tú decías, los libros funcionan como una herramienta, como un disparador para generar, aparte, narrativas en casa, bueno, las historias mismo que surgen en el aula también, por ejemplo, tomar las cosas de la vida cotidiana. Un poco la idea es resaltar lo que uno vive día a día. Cuando presentamos un poco los libros, también nos gusta decir esto de valorizar de nuevo los héroes en casa, quizás retomando un poco lo de la tele, pero también un poco tomando las experiencias de vida cotidiana de cada uno, de los papás, de los abuelos, y la idea con estos libros es que no se queden solamente con estas historias, sino como que, bueno, sean disparadores de narrativas en casa y en el aula. Perdón, ¿hay libros para cada edad? Bueno, en realidad, como hoy decíamos, son como aplicables a varias edades, se pueden como adaptar, ¿está? Generalmente, más chiquititos, generalmente recomendamos las emociones, que en realidad a partir de los tres años ya se pueden como abordar, y la idea un poco es, bueno, justamente, trabajar un poco el concepto de lo que es la emoción y no quedarnos solamente con, bueno, qué es estar enojado, qué es estar triste, ¿no? Sino que el niño pueda también asociar a la experiencia que vivió cuando estaba enojado, qué le generó la emoción. Para poder un poco dar cuenta, exacto, ¿no? Y habilitar también lo que son las emociones como más negativas. Hoy por hoy uno también entiende que las emociones negativas siempre hay que sacar una, ¿no? Claro, si uno está mal y estar triste, no está mal. Enojo, no me ayuda, exactamente. Y la idea es un poco revalorizarlas y darles como un lugar de importancia porque nos ayudan a conocernos y también a conocer al otro, en este caso a nuestros hijos, a nuestros alumnos. También los niños a través de las emociones también conocer a sus padres, porque a veces se trabaja una figura que no lográs conocerla mucho por no tener esa fragilidad frente a los niños y sin embargo lográs sacar emociones que están tapadas. Uno lo habilita desde como adulto, lo habilita a trabajar estos temas. Claro. Y totalmente, o sea, el hecho de que hay lindas y feas, pero hay que crearlas y que todos nos ayudan a crecer, ¿no? Claro. Y muchas veces nosotros, algo que siempre decimos con estos libros, que si bien son para niños de 2 a 10, 12 años, en realidad son como un disparador para trabajar diferentes temáticas que se acoplan a la situación cotidiana de cada niño. Y también son como una, siempre decimos, no es un manual porque no es algo tan estricto, pero sí es como una guía para padres que muchas veces no sabemos cómo controlar o manejar determinadas situaciones, o sea, situación típica. O preguntas de familia que están en la vuelta que nunca te las haces. Totalmente, sí. Ah, mirá, de esto tenemos que hablar, ¿no? Totalmente. Y respecto a las emociones, lo que decía es que de pronto el niño se cae y llora. Ay, no pasó nada, no llores, no es nada. No, no, cómo no es nada, no aplaquemos. O sea, sí, se cayó, está triste, superalo, ¿no? Y bueno, acá en este libro tenemos todo eso, no solo cada personaje desde su lugar nos cuenta qué es lo que le pasa a sí mismo, como para también entender sobre cada una de las emociones, sino también entender que a veces a mí no me pasa lo mismo cuando estoy triste que lo que le pasa a otro. También se trabaja un poco la empatía. Y algo que tienen estos libros, bueno, también cada una de las emociones nos cuenta de qué manera nos ayuda, que muchas veces no sabemos para qué nos sirve estar tristes, para qué nos sirve estar enojados. Nos sirve y nos sirve muchísimo. Muchas veces los padres quizá nunca nos sentamos a pensar eso y es importante, por eso decimos que es una guía también para padres. Y la interacción fundamental, contaba un poquito de eso, no sé si lo hablamos. Sí, no, la idea un poco es justamente trabajar la interacción, la figura del referente es una figura bastante importante. En el libro de valores, por ejemplo, las historias y las narrativas se hacen a través de los adultos, de sus experiencias pasadas, de cómo incorporar un determinado valor. Entonces ahí el otro, como referente, como papá, como abuelo, la idea también es un poco que se retrotraiga un poco a sus historias también personales, y que pueda enseñar un poco, bueno, yo viví esto, me fue complicado. La realidad es que también sostener los valores muchas veces en nuestra vida es difícil, y poder poner en la mesa la complejidad de eso. Este es el libro de los valores, donde cada uno de los personajes, como decía Sofi, desde un lugar, desde la adultez, cuenta una experiencia de cómo incorporó determinado valor. También nos habla de que nosotros no nacemos con los valores incorporados, es algo que lo aprendemos. Y bueno, acá cada uno de ellos te cuenta en su vida qué fue lo que le pasó que le hizo incorporar determinado valor. Es como humanizarlos, no bajarlos así. Claro, por ejemplo, soy, sí, mi humanity. Bien humanos, esa es la idea. Y bueno, por ejemplo, una te cuenta que es generosa porque vio a su madre que todos los años iba al hospital de niños, y bueno, de esa manera lo incorporó, ¿no? Y después ves como ella, de su adultez, también lo está haciendo. Y eso, la pregunta del y tú, que todos los libros tienen lo mismo, y tú, ¿cuándo estás contento? Y tú, ¿cuándo lo incorporaste? Y tú, ¿por qué sos valiente, el de la autoestima? La idea es ese ratito de interacción para justamente, o sea, que te pregunte, y tú, y bueno, ahí, bueno, yo cuando era chica, ¿te acordabas con tu tío, tu tía? Para esas historias, como dice Sofi, ¿no? Los héroes están en casa. Traer temas donde los valores se aprenden a través del ejemplo, ¿no? El ejemplo de tu historia. Agustina, ¿qué pasó en ti y en tus compañeros para llegar a este proyecto? Con Mi Humanity, en realidad arrancamos diseñando los personajes hace cuatro o cinco años, cinco años ya, con Silvina, que es una de las cuatro socias fundadoras. Para un proyecto nada que ver, empezamos a generar personajes, y más personajes, y más personajes, a diseñarlos, hasta que nos encontramos con un abanico inmenso de personajes que había que ponerles un nombre, le pusimos un nombre, y tenían que tener una historia, un concepto, ¿con qué nombre agrupamos a toda esta colección? Bueno, no se las voy a hacer largas, porque puedo hablar 16 horas de esto, pero en definitiva llegamos a una colección de personajes que sin querer queriendo, llegamos al mundo de las licencias, que es donde estamos hoy, en el Licensing and Entertainment. El objetivo está en vender licencias de uso de los personajes en libros, en muñecos, en cuadernos y demás, siempre tratando de comunicar y generar un aporte social, por supuesto. Y bueno, sin querer queriendo, lo digo, porque yo iba por el supermercado y veía las góndolas del supermercado con los tarritos de personajes de Disney, y yo decía, ¿por qué los Minos están ahí? Quiero que los Minos estén ahí. Y bueno, empezamos a ver, hecho en China, hecho en China, hecho en Uruguay, quiénes son, llamamos, mostramos, y cuando uno está enamorado de lo que hace, lo contagia. Se te nota, ¿eh? Se te nota, qué lindo. Quiero que lo sepas. Bueno, me alegro, espero contagiarnos a ustedes y a todos los que nos están viendo, porque realmente son los máximos. Aparte, imagino que a cada uno de esos personajes, si bien les llevó cinco años, porque claro, meterse y generarle vida y generarle una actitud y generarle una forma de ser una intención a cada uno, lleva un tiempito. Sí, lleva, lleva. ¿Y me dijiste que son 350 más o menos? Sí, ya me quedó en el speech decir 350, ya deben ser como 500. No, no, tremendo. Y la idea es seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo. ¿Y este video que estamos viendo? Y este video es una canción que hicimos de las emociones, para que sea como un elemento más para poder trabajar las emociones con los niños, que habla de las emociones, que alguien decía ahí fea, pero hay que crearlas. Divina herramienta para los docentes. Claro, porque la idea es, bueno, o sea, como docente trabajamos este libro en clase, hablamos de las emociones, traemos el tema a la mesa y que no nos quedemos con eso solo. Te damos una canción, que la podamos cantar, que la podamos bailar, que además la canción, la letra de la canción es muy similar al contenido del libro, entonces ya el niño sabiendo la canción presta más atención. La idea es ir armando todo, porque esto es como la raíz, o sea, es como les digo, o sea, el concepto de toda esta colección de personajes. Y obviamente que se vienen más libros, ¿no? O sea, por lo menos tres. Se vienen los cuidados, se vienen muchos temas. Es el comienzo. Sí, 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 esperemos. Bueno, que sí. Y me faltó, perdón, si estoy fuera de tiempo, pero hablar de este, que es espectacular, que es el libro de la autoestima, que también, así como hablamos del de los valores y hablamos de las emociones, también está el de la autoestima, donde la idea es reforzar desde chiquitos la autoestima de los chicos con frases reafirmadoras, que entiendan que todos tenemos fortalezas, que todos tenemos debilidades. En este libro cada uno de los personajes cuenta desde su lugar su fortaleza y su debilidad y que tener una buena autoestima no es, ah, soy el mejor de todos, sino que sé y soy consciente que tengo una debilidad y me la banco y la supero y convivo con ella, como otros también las tienen. Y tiene frases reafirmadoras que la idea es decirle a nuestros hijos o a nuestros alumnos o a nuestros nietos que son valientes, que son hermosos, que son importantes, pero no decirles que son porque son y que vayan por la vida, creyéndose que son importantes porque sí y después no se sepan frustrar, ¿no? Sino una frase reafirmadora que venga con un razonamiento atrás, ¿no? Una experiencia de vida también asociada a lo que ellos vayan viviendo, ¿no? La vida cotidiana. Lo único con una buena autoestima es un adulto, me parece, mucho más sano, ¿no? Y bueno, sí, lo que pasa es que se va forjando la autoestima desde que son bebitos, chiquititos, ¿no? Y a medida que van creciendo está bueno como ir reforzando estas cosas, siempre asociadas a experiencias que ellos van viviendo, ¿no? No es solamente, ah, qué valiente, porque sos valiente, como decía vos recién. No, bueno, qué valiente, porque pasó esto, hiciste esto. Lograste andar sin rueditas, bien. Exactamente. En el caso del futbolista, por ejemplo, no sé, o de otro personaje que habla de ser valiente, claro, antes de decirle, ¿y tú qué valiente sos? Por ejemplo, si hablamos con un niño más chiquitito, lo adaptamos con esa historia, que por ahí se la resumimos porque no la entiende tanto, tal cual, pero le podemos decir, bueno, ¿y tú cuándo sos valiente? Y te mira como, sé de qué me hablás, obvio que no te sé contestar solo. Ahí está la guía. Bueno, a ver, uno es valiente cuando tiene un miedo y lo supera. Por ejemplo, ¿ayer no dormiste solo en el cuarto? Sí, bueno, ¿no fuiste que fuiste valiente? Qué valiente que sos. Claro, el niño, bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, que sean libros para leer de a dos. Agustina, ¿dónde los podemos encontrar? En las librerías, por supuesto, ¿y en dónde más? Librerías, librerías, todas las librerías del país por ahora están. Ahí están. Sí, grandes, chiquitas, del interior, de Montevideo, y también muñecos para complementar la lectura. Hay un montón de productos, tienen que salir a buscarlos y pedir por ellos. Y es uruguayo esto, o sea, que hay que apoyarlo, ¿no? O sea, muy bueno. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, nos encanta esa pasión. Gracias por la oportunidad de venir a conversar. Muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿Nos vamos al móvil? ¿A la pausa? No, a la pausa. Dale.